Que el Señor les bendiga. Este es el día 144 de nuestra lectura bíblica en un año. Ho, capítulo 31. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque, ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró en caño, pese a Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se apegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorben. Porque es maldad e iniquidad que hayan de castigar los jueces. Porque es fuego que devoraría hasta el lavadón y consumiría toda mi herencia. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí y no lo hizo a Él, y no nos dispuso uno mismo en la matriz. Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano aunque viese que me ayudaran en la puerta, si mi espalda se caiga en mi hombro y el hueso de mi brazo se ha quebrado, porque temí el castigo de Dios contra cuya majestad yo no tendría poder. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hayase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma. Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó y callé, y no salí de mi puerta, ¿quién me diera quién me oyese? Que aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. Job capítulo 32 Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Barakel, busita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. A sí mismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Barakel, busita, y dijo, Yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. Y aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras. Os he prestado atención y aquí que no hay de vosotros quien redargulla a Job y responda a sus razones. Para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo les responderé con vuestras razones. Se espantaron, no respondieron más, se les fueron los razonamientos. Yo pues, he esperado, pero no hablaban, más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio. Porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré, abriré mis ojos y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve, mi hacedor me consumiría. Job, capítulo 33 Por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí, yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que sabe en mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. He aquí, mi terror no te espantará ni mi mano se agravará sobre ti. De cierto, tú dijiste a oídos míos y yo oí la voz de tus palabras que decían. Yo soy limpio y indefecto. Soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiende por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí, en esto no has blasfemado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? ¿Por qué él no da cuenta de ninguna de sus razones? Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos que le hace que su vida aburrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anunciase al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y al que dijere, Pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha Job y óyeme, calla y yo hablaré. Si tienes razones respóndeme, habla porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría.